El martes, ya sería el miércoles a la mañana, un joven que salía de la calle Carrasco y Neuquén, en el barrio Progreso, al subir a su vehículo, es increpado, se le sube por el lado de la compañía ante otra persona, que con un arma de fuego e intimidación, le roba un estéreo, el estéreo del vehículo en el cual estaba, y también lo deja sin sus zapatillas. Como no tenía ninguna otra pertenencia para llevarse, le sacó las zapatillas que tenía en ese momento. Así que, bueno, esta persona ingresa nuevamente al domicilio de su amigo, ahí en el barrio Progreso, y da aviso a la policía, el móvil concurre al lugar, se toman los datos de las vestimentas, las características de la persona con que había perpetrado el hecho, y pasaron unos 15 minutos cuando el personal policial logró ubicar a una persona de similares características a las que había portado la víctima, y que llevaba una mochila, y que al exhibirla, la mochila tenía un estéreo y las zapatillas de la persona que había sido víctima de este robo. Así que este joven quedó detenido a disposición de la fiscalía y se le hizo la causa judicial por robo calificado. Ya el día miércoles, era más o menos a las 11 de la mañana, cuando un móvil que estaba circulando por Ruta 22 en la zona de Plaza Winkel, pasando la rotonda, observa que sale un joven corriendo de la zona del supermercado grande que está ahí a la vera de la ruta, cruzando peligrosamente la ruta, una escapada, una huida, inmediatamente el personal policial se baja e intenta interceptarlo, una atención que llama la atención por la huida que tenía esta persona, finalmente lo logran aprender, descampado detrás del hotel que está ahí también a la vera de la ruta 17. Esta persona, entre sus pertenencias, llevaba varias mercaderías, por lo que el personal policial luego de la prevención se dirige hasta el supermercado y llega en consulta entre los responsables y la seguridad, refieren que efectivamente había traído varios elementos, varias mercaderías, bebidas alcohólicas que las llevaban entre sus pertenencias y lo quisieron aprender y se les dio la fuga desde el supermercado. Así que bueno, a esta persona se les secuestraron las cosas, se le hizo la causa judicial y fue puesta a disposición de la fiscalía de Turma. Buen día jueves. Sí, buenos días para todos ustedes y buenos días para toda la audiencia. Vamos a hacer una mención de algunas intervenciones destacadas de estos últimos tres días, comenzando por el día lunes y también el mismo hecho se repitió el día de ayer en la mañana. Entre las 9 y media y las 14 un grupo de personas obstruyeron el acceso al yacimiento Aguada Baguales, es un distante de unos 50 kilómetros de acá, gente de, refiere a ser del gremio de la UOCRA, reclamando puestos laborales alrededor de unas 15 o 20 personas, representadas por un señor Natario Benavides, quien estaban haciendo gestiones, ellos mientras tanto obstruían el libre circulación de las personas, por lo tanto se hizo tanto el lunes como el miércoles ayer en la mañana, se hizo las contrataciones en el lugar y se dio intervención con el expediente judicial a la fiscalía de Turma. ¿El corte era sobre la ruta, sobre el ingreso al yacimiento? No, no, sobre el yacimiento, sobre el acceso al yacimiento bastante lejos de la ruta. Bueno, eso es por un lado, después estuvimos el lunes a última hora de la noche, entre la tarde, sería más o menos las 6 de la tarde, una señora solicitó la presencia policial en inmediaciones de ruta 17, donde está un reconocido motel en esa zona, zona de campo, la habían dejado abandonada junto con su vehículo. Según luego de la entrevista, refirió que ella maneja una traje de una empresa de transporte, y en la calle Guinoa al final dejó al último de las personas que transportaba, y en ese lugar, luego de recorrer dos o tres cuadras, fue abordada por tres o cuatro sujetos que en dos vehículos la abordaron, y en su misma camioneta la llevaron hasta este sector para atropiar de algunos golpes, aparentemente con fines de robo, se llevaron su celular, algunos vales de combustibles y un poco de dinero que tenía encima. Afortunadamente de esta agresión solo tuvo lesiones leves. ¡Gracias! ¡Gracias!